Bueno, bueno, aquí estamos de vuelta señores, en esta ocasión recibimos un talento, un artista, ahí escuchamos la canción del ya, aquí está, Jum, la cual recibimos acá en la cabina de los Focus Radio Show, hermano, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido. Todo bien, todo bien, contento de estar aquí en RD, me encanta estar en RD. Hermano, bienvenido, uno de los talentos que más prometen de la isla hermana de Puerto Rico, agradecemos la oportunidad que nos brinda de estar aquí en los Focus Radio Show. Bueno, cuéntanos, ¿cómo inicias tú en la música? Bueno, qué casualidad, qué casualidad, era ese hombre que está ahí. Ajá, ese es el que está ahí, un pulpo, jugando baloncesto allá en Puerto Rico, lo conocí. ¿Qué año? Eh, 2005, ¿verdad? Por ahí. Ah, pues tú eres un viejito ya, has peleado. Yo vengo, yo me he enredado un par de veces hoy de por ahí, ¿no? Yo vengo cambiando un par de tiempo, este, de hecho, el primer party que se hizo en la calma, este hombre me trepó también. Que hay esas tradiciones allá en Puerto Rico, y los que no sabían eso, pues ahora tienen ese dato para que lo anoten. Entonces, ¿cuándo tú básicamente ya tomas la decisión de, vía la música, hacer una profesión? De, de irme de lleno completo, pues mira, cuando termino mi cuarto año, que voy a la universidad, yo jugaba baloncesto, pues como que no, no, estaba pasando mucha necesidad, entonces yo siempre he dicho que para, que para tú hacer música tienes que ser un vago. Porque es que hay que estar todo de horas muertas en el estudio, y, y, y decidí, pues, salirme de la universidad, y empecé a trabajar, y, 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 dedicarle tiempo a la música, y tanto estuve hasta, hasta que, hasta que salió la ola del trap, porque yo estaba haciendo reggaetón, y ahí es donde sale Mayer, y sale todo ese corillito de esclava, y ya tú sabes, por ahí me colé. Mira, eh, mucha gente ve que, para mucho, si tú eres de Puerto Rico, tienes talento, tienes las cosas fácil. No, 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 no es así, si fuese así, salir a uno todos los días nuevo pegado, no, todo, hay que, hay que, hay que, es complicado, es como todo, ahora mismo se hace cada vez más difícil, porque hay mucho talento nuevo, entonces, al tú, al tú venir como una propuesta, qué tú traes, qué tú tienes, qué metal de voz tú tienes, a quién tú te pareces, a quién tú no te pareces, ¿me entiendes? Yo, yo siento que ahora es más fácil que te escuchen, pero es más difícil que te acepten, ¿me entiendes? Porque ahora tú subes tu tema, tú sabes, Clau, si tú quieres, y tú el que quiera va ahí, cliques, antes no, antes era un disco, que si ponte la seis, ponte la cuatro, porque nunca te habían visto, ¿me entiendes? Y, pero, pero no, no siento que no. Mira, ¿cómo llega entonces, cómo se da entonces esa colaboración con Osuna? ¿Cómo tú llegas a Osuna? Pues mira, eso fue reciente, este, él me escribió, él me escribió por, por las redes, por Instagram, este, y me dijo que, que quería salir en el remix, y yo le dije que sí de una, Osuna. Imagínate. ¿Quién le va a decir? ¿Quién le va a decir quién es? Jung, eh, tus inicios en la música, iniciaste desde cero como artista, o hiciste alguna composición para otros exponentes mundialmente conocidos? No, eh, hice, lo único que hice así para otros exponentes fue, pues, Cuatro Babies, que fue el tema que... ¡Ajá, oye! Que fue el tema que, sí, y en ese disco de Trascapos, este, escribí, de los temas que más, que más salieron, escribí tres también. ¡Ochocientos cuarenta y cuatro millones de visitas! Sí. Eh, esta canción, ¿cómo se da de Cuatro Babies? Pues mira, yo la tenía solo, yo la había hecho solo, pues, ¿qué pasa? Yo estaba buscando, ¿sabes? Cómo seguir campeando, seguir creciendo, entonces, me dio con él ese día para el estudio de Santana, que ahí es donde actualmente nosotros trabajamos ahora mismo. Este, y estaba, no, estaba montando el disco y estaba sin tema, y yo soy el tipo que más graba de esta vida, yo tengo doscientos millones de temas en un disco duro. Y yo le dije, pues, dale, papi, rompe a escuchar, pam, 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 y ese, ese yo lo iba a sacar. Y se me acerca el manejador y me dice, Hacho, dame ese tema. Cuatro Babies. Sí. Era mío solo, y yo le digo, diablo, chico, pero lo voy a sacar ahora. Va, no le va a parar, y me dice, chico, este, papi, dalo. No, es un break. Sí, sí, sí. Muy bien. Yo también, grabado. Se lo di, porque es que yo no iba a hacer nada, ¿me entiendes? Yo lo iba a sacar como, por sacarlo. Un disco más. Sí, para subirlo a las plataformas y un disco más. ¿Qué te cambió luego de esta canción? ¿Qué me cambió? A nivel profesional, sí. A nivel profesional, pues, comencé a entender más el negocio. Y yo pensaba, yo tenía un conocimiento. Después de Cuatro Babies, adquirí otro tipo de conocimiento que no tenía, ¿tú me entiendes? Pasaron ciertas cosas que yo aprendí, papá, que ya no me pasaron más adelante. Y nada, es parte del proceso, darte el ala para comer de la pechuga. Mira, musicalmente, entonces, ¿cómo te defines tú? ¿Cómo me defino? Versátil, más versátil. Sí. Sí. Yo veo de todas estas bachatas, si me dejan. Sí. Seguro. ¿Tienes sangre dominicana? No, muchos, panas. Mis mejores amigas son dominicanas. ¿No es tu segunda patria dominicana? Casi, porque es que ni círculo de amistades, que casi todos son dominicanos. ¿Y tus inicios fue así, maliantoso? Sí, yo empecé rapeando. Y me gusta rapear, pasa que, pues, descubrí que podía cantar un poquito más para las babies. Y es lo que me gusta, es lo que me llama más la atención. Pero sí hago malianteo, tengo mis malianteos por ahí también hechos con varios colegas. Hemos visto que has colaborado mucho. República Dominicana, ¿con quién te gustaría grabar? ¿A mí? Este, guau, hay un montón. ¿Tienen que ser el urbano? No, lo que sea, hasta Juan Luis Guerra. Hasta Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, chacho. Juan Luis Guerra, este, del urbano me gusta el alfa, me gusta el mayor. Este, secreto, me gusta mucho y compone, sabes, he tenido la oportunidad de esto y compone brutal. Este, pero ha hecho yo colaboro con todo el mundo. Yo soy, después que hagan buena música, yo voy para encima. De todas tus colaboraciones, Jun, que tienes con artistas mundiales, ¿cuál tú crees que ha sido la que más te ha sumado, profesionalmente hablando? No, muchachos, cuatro babies, son indiscutibles, eso abrió puertas, a mí, no tan solo a mí, al mismo Maluma, él lo dijo. Esa canción. Que fue de ahí para adelante que... Esa canción ha sido considerada sexista, machista. Mucha controversia ha habido con esta canción. Por eso es que el tema se hizo tan grande, por la controversia que tuvo, porque le dieron durísimo en los medios a eso. Y eso fue lo que, lo que, lo que encendió, bueno, después de cuatro babies fue que, porque ya él venía con temas, pero como que, y ese fue el tema. Cuatro babies fue el que hizo que esta ola de trap se fuera mundial, esta nueva ola, ese estilo de música. No me atrevería a decir eso, porque, porque esta locación, que es Osuna, Alcadela, hay... ¿Más grande locación que cuatro babies? Bueno, hay que ver los números, porque esto es por números, porque a nivel mundial, eso se lo sabe todo el mundo. Pero si te vas a ir, tienes que comparar con los números, pero la locación también es de los temas más grandes del trap, eso es indiscutible. 516 millones de visitas, la locación. ¿Cuatro babies tiene cuánto? 844. Wow. Mira, a pesar de, de muchas cosas que tú has logrado, por supuesto como artista, pero en algún momento te has sentido tú subestimado ya, en Puerto Rico, o te han subestimado ya. Bendito, todavía, desde el saque. Todavía, todavía. Pero por eso es que a mí me gusta el paso que voy, porque lo están viendo, acuérdate, lo mío no es Dow. Cuando tú no recibes todo Dow, tú, tú te emeras más, tú aprecias más el carro que tú te compras cuando vienes todos los días a trabajar a la emisora. A que venga el foco y te regale el carro, ¿verdad? Lo vas a parquear como te da la gana porque es regalado. Pero si tú te lo compras tú, tú vas y lo parqueas tranquilito, pam, pam, shay. No quiero darle un cantazo, ¿eh? Pues así es mi carrera. Yo voy ahí con calma. Y cuando la saca del parque con bases llenas, y es que... Mira, la situación más difícil que has vivido tú en este entorno de la música. Bueno, la metedera de pie, pero ya yo aprendí a vivir con eso. Metedera de pie, ¿cómo se le mete el pie a un artista? Fácilmente, te voy a explicar. Si sale fulano, yo no salgo. Acho, bájalo y yo tiro. Diablo. ¿Me entiendes? ¿Qué haces eso a ti, John? ¿Tú crees? Pregunto. Claro. Y, o ejemplo, mira, este, un parita al lado, ¿quién va? Fulano y mengano, Acho, chico, pues. Si va para allá, ¿cuánto te está cobrando? Pues, papi, no, ¿me entiendes? Esas cosas así, yo he pasado por todo eso. ¿Sabes? Eso es lo que, lo que, pues, lo que se vive en el género, es así. ¿Has tenido beef tú en el género? ¿Qué es eso? Beef, pero, choque, choque, choque. Lidicales. Gracias a Dios, no. Porque yo resuelvo todo hablando y yo no soy de los que, si pasa algo, yo no te voy a ir a hacer un video en Instagram, yo te voy a llamar primero, porque yo tengo el número de todito, yo te llamo primero, y hablo contigo de frente, porque tú sabes que tú me conoces, ¿me entiendes? Eso, si tú eres fulano en las redes, yo te conozco a ti, ¿entiendes? Y hablamos. Si después de eso, tú, pues, se va a otra, a otra, a otra faceta, que gracias a Dios yo nunca he tenido que llegar con eso con ningún colega, y no creo, porque yo soy pasivo, soy un tipo pasivo. Jun, cuando sale Cuatro Baby, había muy, habían pocos trap hechos en el mercado de música urbana. ¿Tú crees que ahora no hay una saturación de trap? Claro. Como todo, igual que ahora con el danzor. Como todo, acuérdate que lo que tú haces, la gente se va a ir detrás a hacer eso. Pero eso, como artista, ¿te beneficia o te hace daño montarte en una ola? No, no, no montarte en una ola si la rajas, la rajaste. ¿Sabes? Te hace parte de ese movimiento. Es bien. Ahora, es bueno siempre estar sujeto al cambio, porque los que no están sujeto al cambio son los que se quedan. Que si mañana, ejemplo, se pega el merengue, pues hay que hacer merengue. Porque es que ahora mismo todos esos artistas de pop, los que están haciendo reggaetón, todos están haciendo reggaetón. A mí que no me... Ellos están... ¿Ha salvado la industria de la música, el reggaetón? Ay, bendito. Claro. Todos. Carlos Vives es un artista que canta vallenato. Búscalo haciendo reggaetón. Todos, todos están haciendo reggaetón. ¿Por qué? Pues es lo que se le llama el nuevo pop en los disqueros. Pero eso es lo que les gusta. ¿Tu mejor amigo del género quién? Tengo varios colegas que me llevo súper bien con ellos. Este, Nori es uno, Pucho es otro. Siempre estoy para arriba y para abajo con ellos, llamándolo, hablando. Todos bien close. Luego de esto de Confía Rimi. Ay, Miki, Miki, Miki. Ah, Miki. Luego de Confía Rimi, ¿qué viene? Pues mira, tengo un EP de siete temas. Este, tiene, tiene, sale Farruko, sale Amenazi, este, sale... ¿Qué más sale? Amenazi, Farruko, sale Confía Rimi. Este, vengo ahora con Darell. Este, tengo un par de proyectos. Ahora es que vengo a bombardear las redes como es. Señores, El Pueblo habla con Jun, el All-Star, aquí en Alofoca Radio Show. 809, Sandy. 472-4494. Vamos a ver. Pregunta para Jun, que está aquí en la cabina esta hora. ¿Verdad que sí? Una participación esteral en un solo movimiento, señores. Duro. Muy duro. Sí, un solo movimiento. Eso viene bien duro. Vamos a ver, la gente que lo llame. Aquí está la gente. Hola, hello. Una pregunta para Joel. ¿Cuándo viene el tema con Anuel? Pronto, pronto. Estamos, estamos, como en dos semanas estamos en Miami. Allá arriba con el loco. Vamos a ver, que sigue la gente llamando, señores. Ahí está. Hola, hello. Hola, buenas. Una pregunta para Jun, Jun. De la nueva y de la vieja escuela, ¿cuáles son los artistas que más te respetan? De la nueva y de la vieja escuela. De la vieja escuela todito, porque esos son los primeros. Y de la nueva, pues, el que me respeta a mí. Todo el que me respeta, yo lo respeto. Vamos a ver, el pueblo. Hablando con Jun, aquí a Alofoca Radio. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Sí, buenas noches. Alofoca, Sandy. Libre, hermanito. Una pregunta para el pan. ¿Qué le impidió a hacer esa canción tan bien elaborada como Cuatro Baves? ¿Qué tú crees, manito? El de Zacate. No, esos son vivencias de un pana, que me contó su historia. De un pana, de un pana, de un pana. Mira, había una participación tuya en Diez Mujeres Ritmics con el poeta. Sí. ¿Qué pasó? Y estaba quedando... ¿Qué pasó? Eso iba a ser una jodienda. ¿Qué pasó? No sé, no sé, no sé. Es que, pues no sé. Yo lo llamo un día. Mira, papi, estoy en RD. Papi, ¿qué es cierto? Vamos a tocar el video. Y de momento, enganchando. Sí, papi, esto. Subió un video de que era cristiano. Vamos al pueblo, señores. Hola, ¿quién está ahí? Buenas noches, buenas noches. Todo el equipo de los Focke Radio Show. Adelante, hermano. Jun, una pregunta. ¿Tú te atreverías a grabar un featuring con un nuevo talento que no lo conozca ni su casa, ni su mamá? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eso es bien, ayudar. ¿Verdad? Hay calidad. ¿En qué condiciones tú colaboras con un artista? Bueno, siempre y cuando se haga bien el trabajo, ¿me entiendes? Con su lanzamiento, su buen video, su buena imagen. Todo, todo bien hecho. Porque ya no estamos para hacer las cosas mal. Ya el tiempo de hacer las cosas mal pasó. Ahora es bien hecho, no se hace. Ok, sigue la gente hablando a ver quién está ahí. Hello. Hello, gámenlo. Tranquilo, tranquilo. Oh, my God. Pero ven acá. Vamos a ver qué dice la gente, señores. Jun, aquí en la cabina de Kakuno 24.5 a los Focke Radio. Pregunta para él que está aquí en vivo, señores. Vamos a ver qué dice la gente. 472-4494. Vamos a ver. Hola, hello. Hola, hello. Saludos. Saludos. Saludos, Robert. Cuenta. Jun, una pregunta. Parruco, y hay una nueva hora de hacer canciones de vuelta al retro. O sea, trayéndolo el retro, el danso, esos ritmos viejos. Trayéndolo ahora. ¿A qué tú crees que se deba este cambio de género de vuelta atrás, trayendo esos colores nuevos? Pues ahora, ahora la que tengo con Darrell es eso, y nosotros lo hicimos sin pensar en eso, y salió la de Farruco ahora, pero ya la de nosotros estaba hecha. Pero es que, papi, eso lo pide, lo pide, lo pide, el update, lo pide solo, la música te lo pide, el cambio, porque es que, como dijo el panorita, se satura algo. Y le han dado tan duro al danso, ya, que queda, volver al reggaeton, viejo, que eso es lo que viene. Vamos a ver, hola más, hello. Saludos, hola. ¿Vienes con algo tropical con el arpa? Si vendría algo tropical con el arpa. Tropical, un dembow tropical. Sí. ¿Cómo sería eso? Bien tropical. Bien tropical. A nivel de mujeres, ¿cómo estás? Bien casado. ¿Casado? Sí. ¿Y qué edad tú tienes? 26. ¿26? Casado, 26. ¿No es temprano para el matrimonio? Lo más raro. Estoy casadito, así me mantengo tranquilo. Soy un tipo juicioso. Bien. Se porta bien por la línea. Bueno, un aplauso para yo, señores. Estamos al lado de un monaguillo, se podría decir. Me moló a yo. Me invito de Jehová. Con la guillo urbano. A mí que no me inviten a beberlo hoy. ¿Eh? Tu país favorito fuera de Puerto Rico, ¿cuál? ¿Ha gozado aquí, verdad? Ay, papá. Claro, claro. Las discotecas a mí me gustan. Aquí sí, duras todas. Bueno, señor. Un aplauso para yo. Histórico. Está lo Fox Radio Show.